Música Allí ya nos llevo por las calles de tu amor Para besarlo y cuidarlo justo pronto Que no se acuerda que el mion me dices tan bien El brinchan embriado en tu servidor y sin su abrazo Hoy quisieras que me llegaste para las dos Pante a verte, a la noche o conozco No me gustan, no conozco de más 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 Yo sí te al�o Para vencernos, llevarlo junto con tu amor Que no te acuerdas, que aquel día te viste en parte Que me deseabas, que tu desviste con razón Mejor quisieras que me vieras de palazón Altyazı M.K.